Oh, Dios, caracal, sí, ayúd. Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Miércoles tercero del tiempo ordinario. Tercera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífono. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Padre, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Higno. Higno. Amén. Amén. Salmo 85 Antífona Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te lavaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Cántico de Isaías Antífona Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchen lo que he hecho, los cercanos reconozcan mi fuerza, temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Salmo 97 Antífona Aclamen al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y alzón de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamen al Rey y Señor. Lectura breve. Job capítulo 1 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Responsorio breve. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Cántico evangélico. Antífona. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda a tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda tu santa alianza. Preces. Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la iglesia, y le da alimento y calor, diciendo, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que, con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría, y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz, y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.